Hola, buenas tardes. Nosotros somos del Colegio Salvador Maza y yo me llamo Salva Bagalib y mis compañeros a continuación se van a presentar. Hola, buenas tardes. Somos del Colegio número 5147. Somos de Salta Capital. Estamos con mis compañeras Tati, Caro y mi compañero Alexis. Nosotros elegimos el tema La Representación de los Jóvenes en la Televisión porque nos molesta que muestren solo el lado negativo de los jóvenes porque la mayoría de los medios de comunicación nos muestran como drogadictos, alcohólicos o delincuentes. Nos gustaría que nos muestren en el lado positivo de nosotros, los jóvenes, porque no todos somos iguales. Estaría bueno que nos den un espacio en las redes públicas para poder expresarnos, opinar, defender nuestros derechos y sobre todo para que un adulto también nos escuche y comprenda. Y bueno, ahora vamos a mostrar un video que hicimos en el colegio y más o menos son de las cosas que no queremos y que queremos que cambien. y que queremos que nos muestren en el camino. Y la televisión, lo que verdaderamente somos, o sea estudiantes, de que están en medio de publicación, todos nos muestran como... como ustedes, todos graditos, y nada, que no todo como ustedes. Yo siempre le dije la palabra derecho porque todos los jóvenes en una sociedad tienen algunas... ¿Y los derechos finales sobre las mismas opiniones que los públicos? Yo soy también Figueroa de Cuartos Primeras. Sí, soy también Figueroa de Cuartos Primeras. Yo soy Federico Figueroa de Cuartos Primeras. ¿Y nosotros del Colegio Salvador Maza y el mismo tema que se mostró en nuestro lado positivo? Yo soy Maggie, del Colegio Salvador Maza, de Salta Capital, y ella es compañera Rosario. Nosotros elegimos el tema que nos muestran cuando somos solidarios, cuando emprendemos un proyecto, porque siempre en las redes públicas nos muestran como delincuentes, y cuando hacemos cosas malas, cuando salimos de boliche y todo, y nunca muestran lo solidarios que somos. Soy Anaí y mi compañera Jessica. Nosotras elegimos el tema de no queremos que nos traten como drogadictos, porque la mayoría de las personas piensan que solamente nos pueden mostrar así, y no es así. Queremos que nos muestren en la televisión lo que verdaderamente somos, o sea, estudiantes. Yo me llamo Caro, soy de Cuartos Primeras, mi compañero Lucas Carmona. Nosotros elegimos, no me califique si no me conoce, porque en realidad todos los medios de comunicación hablan muy mal de nosotros, o sea, muestran el lado muy malo de nosotros, sin ver lo bueno y lo que somos, digamos. Yo soy Jazmín Figueroa, de Cuartos Primeras. Yo soy Tatiana Méndez, de Cuartos Primeras. Yo soy Federico Sargent, de Cuartos Primeras. Y elegimos el tema que se muestra en nuestro lado positivo, no solo lo malo, porque no todos somos iguales. Tampoco somos ignorantes, tenemos uso de razón, pensamos con responsabilidad, y sobre todo sabemos elegir lo que queremos. Bueno, como decía Alexis, nosotros queremos que haya más programas de entretenimiento para adolescentes en Salta. Y bueno, y como decía él, que todos tenemos a los adolescentes, por ahí no somos escuchados porque las personas piensan que no tenemos derecho a opinar, o que no tenemos conciencia de opinar. Y bueno, y creo que todos los adolescentes tienen derecho a opinar como los adultos. Bueno, como dijo mi compañera, los medios de comunicación más presentan las cosas negativas de nosotros los jóvenes y la violencia solamente. Como ustedes se dieron cuenta, los medios de comunicación más importantes solamente están en la provincia de Buenos Aires, solamente muestran cosas de que suceden ahí. Lo que nosotros queremos es que los medios de comunicación se expandan por todo el resto de las provincias para que muestren todas las cosas de nosotros los jóvenes positivas que no muestran los medios de comunicación. porque como se dieron cuenta, todos representamos, todas las provincias representamos al país y no solamente un punto. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.